Juan Antigua Javier se refirió este jueves a las festividades con motivo a la época navideña que realiza el gobierno cada año en la provincia de Duarte. Bueno, prácticamente la provincia de Duarte ya está en fiesta, porque primero, en transcurso del día de hoy estamos entregando los cheques de doble sueldo, el sueldo número 13, a partir de hoy ya comenzamos a entregar. Así que ya nosotros estamos en Navidad. Segundo, también ya tenemos prácticamente las rutas hechas de todas las fiestas navideñas que se van a hacer en cada uno de los municipios. En Las Guaranas comenzamos el día 12. Vamos a llevar ahí cuatro orquestas de calidad para alegrarles las navidades al municipio de Las Guaranas. Y ahí iniciamos la fiesta de la provincia de Duarte. El día 13 vamos a estar en Pimentel, también llevándole la alegría a ese municipio. El día 16 vamos a estar en Castillo, el 20 vamos a estar aquí en San Francisco de Macorí y en cada uno de los municipios va a haber una fiesta navideña por instrucción del señor presidente de la República, que ha instruido a cada una de las gobernaciones a que estemos presentes en el inicio de cada una de las fiestas y participar militantemente para estar en cada uno de los municipios. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.